Abogados matriculados ante la Corte solicitan al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, de la ANR, que la diputada electa Katia González sea representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o el Consejo de la Magistratura. En el escrito argumentan que los representantes de la Cámara de Diputados deben recuperar la confianza, tras los escándalos de corrupción divulgados en los últimos meses. Para ello cuentan con la nueva diputada.